Dali es el último de los pueblos que visitaremos en la provincia de Yunnan. Cuna de la etnia Bai está situado en una localización privilegiada, en la ladera de un gran lago, con grandes montañas y fértiles tierras de cultivo. En nuestra estancia recorreremos la zona en todo tipo de transporte local. En un destartalado autobús visitaremos un mercadillo Bai. Navegaremos en un pequeño barco hasta un pueblo de pescadores en una isla en medio del lago. Y visitaremos las famosas tres pagodas en el legendario Tuk Tuk. Tuk 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 Estamos en un mercado y vemos cómo están moliendo chiles. Guindillas picantes las que están moliendo. Una cosa exagerada. Por todo sitio hay guindillas picantes. Y aquí tenemos té. Se está comiendo una granada. ¡Hola! ¡Hola! Y a partir de ahí las máquinas todo para moler guindillas. ¡Hola! ¡Hola! Y a partir de ahí las máquinas todo para moler guindillas. ¡Hola! Y a partir de ahí las máquinas todo para moler guindillas. Bueno, y este es un parquecito donde se viene a jugar a las cartas. Aquí están jugando a las cartas. Aquí también están jugando a las cartas. Más cartas. Ahí están jugando a los ajedrez chino. Sí, ahí están jugando a ver al ajedrez chino. Sí, es un ajedrez chino. ¡Hola! ¡Hola! Aquí hay bastante mirón. Vamos a ver aquí. Porque hay un tío que tiene una barba larga. Ah, esto es el majón. ¡Hola! ¿Majón? ¡Majón! 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 ¡Qué bien se le pasa! ¡Mira el del cigarrillo! ¡Eh! ¡Cuándo no! ¡Majón! 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 ¡Que no me entero de la película! ¡Majón! 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 ¡Chachi! Y luego aquí juegan... Esto ya es la hostia. Esto ni idea, vamos. Las cartas chinas. Las cartas chinas, yo que sé qué coño es esto. Pero vamos, que se lo pasan pipas. Y aquí también... Al dominó chino. ¡Majón! 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 ¡Gracias! 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 Bueno y ahora toca ir en Tutut, ¿no, Rosolino? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelantamos al autobús, mira! ¡Niá! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! Y ahora aquí está el Tutudero ¡Eh! 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 ¡Mira el tío! Miguel es que está ahora mismo y está bien tenido Una cortina de las buenas, ¿eh? Sí, sí Y el cristal? El cristal es bueno o bueno Sí, sí, con su rotura, efectivamente Está bien pegado ¡A un cero! ¡Oh! ¡Qué pojado que se fue! ¡Uh! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya estamos llegando! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso es tibetano! ¡Nos es uno de los perros más viejosos! ¡Eso es tibetano! ¡Es tibetano! ¡Es tibetano! ¡Es tibetano! Es tibetano